Minuto 9 de partido. Lanzamiento de Rochina y todas las miradas se dirigen a un punto de la grada. Iker también mira hacia ahí. Y después de poner el balón en juego, vuelve a girar la cabeza. Mira a este niño, el que levanta los brazos, con el 4 a la espalda. Iker se preocupa por él y pide que entren las asistencias. Está más pendiente del niño que del partido. Hasta que por fin los sanitarios lo atienden. Y es entonces cuando Casillas se tranquiliza. Entre aplausos se llevan al pequeño por precaución. Minutos después, totalmente recuperado, vuelve a disfrutar del espectacular partido del Real Madrid. Pero aún le esperaba algo mejor. Iker, que tan intranquilo ha estado por él, le regala su camiseta. A él, dice el portero. Con esta sonrisa y con la camiseta de Iker Casillas, él ha sido la envidia de todos los niños en el Santiago Bernabéu.